Hola, soy Encuatro, y en esta ocasión les traigo una nueva aventura de Minecraft P1.18. En esta ocasión vamos a jugar con más de 19 tótems, pasando por varias islas peligrosas con varios jefes y muchísimos tótems especiales. Conseguiremos todos en esta aventura, en estos episodios tendremos que pasar por diferentes mazmorras, las cuales sí, esconden jefes, jefes finales, los cuales están un poquito chetadillos, al igual que unos cofres bastante hermosos. Bueno, pues comenzamos la aventura agarrando este primer cofre que nos trae una galleta, un libro y el retum a la casa, que bueno, este ya lo verán más adelante para que funciona, y bueno, los libros están en inglés, así que yo no sé inglés. Muchísimas gracias Pato MS por invitarme a jugar contigo, pero estoy grabando. Así que bueno, si me están invitando a jugar con ustedes mientras grabo, lamento decirles que no aceptaré su invitación, porque pues es simplemente el tiempo que utilizo para grabar mis videos. Así que bueno, por acá tenemos los cofrecillos, que estos cofrecillos vamos a agarrarlos todos y cada uno de ellos, y vamos a agarrar todas estas cosillas, y ahora sí salimos por acá, vamos a ver esa... Ok, me dice algo, me dice como que hay templos localización. Ok, parece ser que aquí tenemos las localizaciones de los templos, donde estarán los futuros jefes o los futuros bosses, así que hay que ir a esas X para pues matar a esos bosses y que esos bosses nos den los tótems. Que bueno, sí chicos, hay más de 19 tótems, así que ¿ustedes qué creen? ¿Lograré terminar esta serie? ¿Lograré sobrevivir sin que me maten? Bueno, pues vamos a comprobarlo, ¿no? Porque para eso estamos. Así que bueno, ya viendo los tótems, viendo las islas, yo creo que voy a explorar primero que nada la isla, y vamos a ver qué cositas nos traen, porque aquí tenemos muchísimos cofres, en los cuales pues tenemos comidita, tenemos espadas, picos, hachas, tenemos de todo un poco, así que vamos a explorar todas estas islas, y vamos a agarrar este pan, porque nunca se sabe si es que necesitaremos comida o si es que tendremos hambre, porque, ay, luego como que te da un hambre, te da un hambre que no puedes. Así que bueno, por aquí nos encontramos un staff de armadura, así que vamos a agarrar todas estas armaduras por acá, y vamos a irnosla colocando, porque necesitaremos un poquito de armadura. Aquí tenemos otro cofre, el cual nos trae una galletita, que simplemente me gustan las galletas, así que me la voy a llevar a casa. Y bueno, después de un rato estuve bajando por una casa, y me encontré con este tótems, que bueno, está muy muy bonito, esta casa tiene como que estos señalamientos, no sé qué signifiquen, tal vez sean el significado de los tótems, y también me encontré esta casa con panes, tenía marcos con panes, y algunas pajas de heno, así que, pues sí, agarré todos los panes, agarré todo el heno, porque nunca se sabe si voy a tener hambre en un futuro. También me encontré otros señalamientos, igual como la anterior casa, y sí, efectivamente tenía otro tótem, así que ya teníamos dos tótem, pero bueno, eran tótes normalillos. Así que bueno, ya llegando la noche, me comí una galleta, y me acosté a dormir. Al despertar, me di cuenta de una cosa, bueno, bajando las escaleras, me di cuenta que no había amanecido, estábamos en la noche, parece ser que tenía un poco de insomnio, así que volví a dormir, aquí la intemperia fuera de mi casa, y sí, no podía dormir, no sé qué pasaba, no sé si los hechizos de esos tótem me estaban impidiendo dormir, así que decidí comenzar mi aventura de noche. Y bueno, volví al mapa, y decidí ir a esta isla, en la cual tenía tres X, ok, no la malinterpreten, tenía tres X, o sea, tres taches en los cuales habían, pues, jefes, ¿no? Así que bueno, me dirigí a esa isla, que como ven, pues todos los caminos estaban señalados, por esta tierra cafecita, que bueno, estaba muy bonito, así que me dirigí a esta isla, que bueno, esta isla también tenía un puente bastante, bastante bonito, y pues sí, me dirigí a esta isla por este puente, bastante iluminado y bastante bien hecho. Al llegar a una fortaleza o este templo, me encontré con las maravillas de que tenía dos puertas, esas puertas a su vez tenían esmeralda, bloque de esmeralda, así que como mi pueblo es un poco pobre, ay, decidí agarrar toda la esmeralda para llevársela a mis aldeanos, a mi pueblo, y pues que ellos se sintieran felices. Después de agarrar toda la esmeralda, bajé por estas escalerillas, esta trampilla, y me encontré con una bruja, así que con un poco de miedo me comió un pan, me comió un pan en su cara tirándole las boronas, y me enfrenté a esta bruja, que ni siquiera sabía que estaba por ahí, así que fue bastante fácil matarla, y otra, me apareció otra bruja, la cual sí me tiró un efecto de poción de veneno, y le rompé su spawner, un poquito mal por mi parte, porque la hubiera podido reservar para hacer más cositas adelante, pero en fin, así quedó, rompí el spawner, bajé por la segunda trampilla, la cual había esqueletos, los esqueletos, bueno, tenía un poco de miedo, porque tenía muy poquita vida, por el efecto de veneno, así que rompí este spawner, y me coloqué el tótem en la mano, ¿y por qué me coloqué el tótem en la mano? Bueno, como me quedaba en mi corazón, me daba miedo que hubiera un esqueleto ahí rondando, o que estuviera escondido, así que me lo coloqué, y después de un rato de regenerar un poquito de vida, bajé y maté a los zombies, que bueno, había muchos zombies por aquí, así que tenía que hacerlo con cabeza, y poco a poco los empecé a matar, y poco a poco bajé, y bueno, me salió un anuncio que decía que el emboker del tótem ya estaba cerquitas, así que bueno, maté a los zombies que estaban por acá, y me llevé el spawner, bueno, rompí el spawner, abrí los cofres, y me llevé las cositas buenas, deliciosas que estaban por aquí, como una esmeralda, un lingote de hierro, y seguí bajando. Para mi sorpresa, era la última capa, así que me enfrentaba al mago de la jungla, lo empecé a matar poco a poco, y bueno, él me soltaba estas cositas, las cuales yo esquivaba con mucha precaución, y muy muy bien por mi parte, así que, lo terminé matando, y me dio ese tótem de dos corazones. Bueno, vamos a ver para qué funciona, igualmente tenía este cofre por acá, el cual tenía un diamante, una esmeralda, y dos lingotes de oro, igualmente unas manzanitas, unas galletitas que me llevé, y también me llevé los diamantes, que quiero que ustedes me digan, si es que es legal hacer esto, si es que me dicen que no puedo agarrar diamantes, pues los dejaré por ahí. Así que bueno, yo me llevé todos los diamantes en esta ocasión, y seguí caminando. Y mientras caminaba, me encontré con un templo de la jungla, un poco más grande, igualmente tenía esa barra de jefe de jungle wizard, así que no me esperé más, y bajé por esta trampilla, esa trampilla igualmente tenía un poco de escaleras, en las cuales me encontré unos cofres, los cuales tenían escaleras igualmente, no sé por qué me estaban dando escaleras, pero yo las agarraba, así que bueno, también teníamos por acá estos esqueletos, que estos esqueletos fueron bastante fáciles de limpiar la zona, porque se estaban matando entre ellos. Y bueno, el tótem de la regeneración, sí chicos, nos da regeneración, como dice su nombre, y si lo tenemos en las manos, nos da muchísimo tiempo de regeneración, si nos lo quitamos, nos va a dar unos segundos. Después seguí bajando, y bajando, por estas trampillas, encontrándome peligrosos esqueletos, zombies, y más cositas, que bueno, después de un rato, seguí bajando, y me encontré al mago de la jungla, el cual maté bastante rápido, le esquivaba sus poderes, que soy muy esquivador, me llaman Flash, así que, bueno, lo terminé matando, y me dio este tótem, un tótem negro, ok, qué racista soy, pero bueno, me dio este tótem negro, y también me llevé todos los diamantes, o los bloques de diamante, que estaban aquí rodeando el cofre, y el cofre solamente tenía un diamante, y un poquito más de escaleras, y seguí caminando por toda la jungla, que bueno, para llegar al último templo, me tardé muchísimo tiempo, porque estaba muy muy lejos, igualmente me encontré estas dos puertas, que estas dos puertas, también tenían esmeralda, y ya saben, mi pueblo es un poco pobre, así que, me llevé toda la esmeralda, que estaba por acá, después bajé por la trampilla, que estaba por acá, y sí, a mi sorpresa, tenía una bruja, enfrente mío, así que, me lanzó un efecto de veneno, la destrocé, después rompí su bloque, su spawner, y me dejó a medio corazón, así que bueno, yo simplemente quedaba, recoger los cofres, que estaban por acá, y seguir bajando por la trampilla, me seguía encontrando estos zombies, a los cuales le lancé, el nuevo hechizo del totem negro, el cual bueno, como ven, pues nos hacía como que bloquecillos, los bloquecillos estos de minerales, bueno, me daban minerales infinitos, con este totem, estaba bastante bien, aunque, ay no sé, como que no me terminó de gustar, así que seguí bajando, y bajando, y matando mobs, y matando esqueletos, y matando zombies, porque llegué a la capa final, donde estaba el mago de la jungla, al cual me terminé a que enfrentar, y bueno, eso no me dio, no me dio de milagro, había una araña por acá, la cual maté bastante rápido, y el mago de la jungla, cayó muy rápido, dejándome así, un cubo de totem, y bueno, ¿qué hará este cubo? se lo estarán preguntando, al igual que yo, porque, no lo probé, así que bueno, igualmente, abrí el cofre que estaba por aquí, en la reja, y me llevé los diamantes, porque bueno, mi pobre, mi pobre, y triste, lugar de nacimiento, es muy, muy pobre, así que bueno familia, espero que les haya gustado muchísimo, este video, ya saben, denle like, suscríbanse, compártanlo, y como ven, aquí, el viaje returner, nos sirve para regresar, a nuestra isla, así que bueno, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, compártanlo, yo soy un 4, les mando un beso, un abrazo, y sin nada más que decir, nos vemos, hasta el siguiente episodio, pido 15 likes, para el siguiente episodio, no son muchos, así que yo sé que pueden lograrlo, así que bueno chicos, me despido, adiós. Música Música